Vengo a trabajarles y hablarles de sexo. En el clásico de la mañana presentamos... a la sexóloga Abuela N. Hablando de sexo con la abuela. Pedimos a los padres de familia que se iban escuchando a sus hijos este programa. Por favor, pónganles al gordo Max en la voz en este momento. Si a usted le molestan los oídos cuando oye la palabra sexo... apague el radio o cámbiese de estación. Urgente. Más de 20 años... No, ¿cuánto? 20 años. 20 años. Más de 20 años de experiencia y 5 en prostitución. Toda una vida al servicio de la experiencia. Hablemos de sexo con la abuela. Hoy quiero iniciarles, mis queridos abonáuticos. Mis queridos sexómanos. ¿Verdad, sexómanos? O sea, mis queridos sexómanos. Como una frase con la cual vamos a trabajar de ahora, de aquí en adelante. ¿Verdad? Pensando bien las cosas. El agua y el sexo no se le niega a nadie. ¿Verdad? Eso sí, el lema. Es el lema de la abuela. El agua y el sexo no se le niega a nadie, ¿verdad? Pero eso sí, protéjase bien. ¿Verdad? No sea un discriminado, no. No es película porno, no. Ok. Buenos días. El día de hoy vamos a tocar un tema que es de mucha importancia para todos. Y quiero que la gente tenga una participación conmigo. Ok. ¿Cuál es el tema de este día? Esos pequeños malos detalles durante el acto sexual. Pequeños malos detalles. ¿A qué se refiere específicamente? Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos estado teniendo una relación y nos han dado ganas de mirar? Yo sí. Ah. Ah, eso es. Sí. Y entonces eso puede arruinar la... Eso puede arruinar el acto sexual. ¿Por qué? Porque pueden más a veces las ganas de orinar que el sentirlo rico. Perfecto. Porque como uno está lleno de orina en la vejiga, sale corriendo orinar. O sea, el estímulo se estimula. Exacto. Para ahora de... Estimula. Oiga, cuando yo haga este ruido, usted pies cierra los ojos, pero no los cierre porque puede ser mierda, no. Pero piense perfectamente qué posición le acuerdas. Y la recomendación en todo... Es que siempre la gente... O sea, estás tomando agua, entonces... ¿Su recomendación es...? Mi recomendación es para las ganas de hacer pipí, las ganas de orinar a la hora de tener el acto sexual. O sea, antes de hacerlo, vaya a echar la araña, dígale a la mujer. Me dijo, vaya a echar la araña, pues. ¿Verdad? Si es algo nuevo, trate. Si es un culito nuevo, un voladito nuevo, trate de no verla, porque eso le decepciona mucho. O ir a orinar a una mujer o a un hombre, cuando es nuevo, le decepciona. Porque hay unas viejas que orinan, que orinamos como que somos caballos. Y hay otros hombres que orinan, todos son caballos. Entonces, por procurar guardar esos detalles. Ok. Primer detalle, melle antes de orinarse en el amor. Evacue... Melle, melle. Yo voy a asiguar como... Haga pipí, haga pipí antes de meterse a la cama. Antes de meterla, sí. Antes de meterse a la cama. Antes de meterla, así es la cosa. Ok. ¿Qué otro mal detalle puede arruinar un encuentro sexual? Las horribles ganas de quitarse un perigil. ¿Qué? No, pero a la gente no le dan ganas, no dan ganas de hacer. Total, sí, antes de... La mayoría de gente cuando tiene un encuentro sexual prohibido, lo primero que hace es ir a comer y después ir a meterla. Incluso. Entonces debe de ser así. Primero se mete y después se come. ¿O en el break? No, mucha gente que lleva, debido a la comida que venden en nuestro país, que no es muy sana, acostumbramos a comer muchas cosas grasosas. Y a la hora de las horas, pues a uno como la ansiedad le tiene el gesto, le dan ganas a uno. Pues obviamente tiene uno el deseo de volverla a meter y todo, pero la digestión no ocurre debido a la ansiedad que se tiene. Pregúntele a cualquier gastroenterólogo, no existe una buena digestión. Ok, no, para hacer ese proceso se tarda muchas horas. Entonces, ¿qué tal si usted se hartó 22 tacos o se hartó 14 pupusas antes de hacer el gesto? Con frijolito jolido. Con frijolito frito, con platanito, ¿verdad? Y manteca y tunco. Y de repente esa soplazón. ¿Y eso podría arruinar un encuentro sexual? Sí, 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 sí. Por ejemplo, el torito pinto es una de las posiciones que pueden causar flatulencia. Porque le voy a la posición, le voy a revelar las posiciones que pueden causar flatulencia o que se le salga a uno. ¿Torito pinto una? Sí, cabalgando la cebra, esa otra. ¿Cómo? Cabalgando la cebra. Cabalgando la cebra. Sí, es que uno queda como lo rayan a uno. Rayando al tigre y la otra. Sentimiento mono, peligroso. Pero ¿qué puede pasar? Porque cuando uno está relajado siente que es que sentimiento mono es cuando ella está prechada. Yo le expliqué, ¿verdad? Sí, 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 ya le expliqué. Cuando ella está prendida de ahí, está como que el mono prendido. ¿Pero qué puede pasar? Imagínese usted, eres un pedo enfrente de su mujer, de algo nuevo usted, de su novio, de su novia reciente, a ver qué cara pone y lo peor que uno. ¿Qué más si es ella? No, pues no los dos. Imagínese usted, la lleva a un motel y está de por sí, mi amor, y que no sé qué, que no sé cuánto. ¡Qué oscille! Usted tiene razón. Primera, primera cosa que debemos hacer. Entonces, recomendación es... Recomendación es, si usted va a tener relaciones sexuales ahora, con algo nuevo, acelle se le toma. O compre en la farmacia pastillas o enzimas digestivas y álteselas antes de comer, si es que va a comer primero. Eso le va a ayudar a que sugerse lo que sea que empuje, el estómago lo ligera. Lo procese rápido. Lo procese rápido y no le den ganas de evacuar. Por eso, una, pero, pero, digo, si yo hago la digestión, hago su, sigo la recomendación que usted me da, obviamente voy a tener que evacuar rápido. Pues eso, pues sí, pero lo voy a hacer antes. Pero he anunciado, pero he anunciado, pero te he salado, entonces, ¿no? Entonces, sí. Entonces, lo puedo hacer como evacuar antes. Pero he anunciado, volado, salado, entonces, no, no, no. Entonces, es que, tiene que decir, tiene que, si usted va a tener relaciones, permita, dígale a la mujicita en la noche, antes de, después de cenar, ¿me permitís? Ya vengo. Y vaya al baño y procura cagar en cinco minutos. Y, si es que, no se diga. Ok, ok. Estamos hablando de lo que pasa. No, sí, tiene razón. Y ahí ya no hay problema, ¿no? Y ahí ya no hay problema. A la hora de haber terminado de hacer sus necesidades, límpese bien. O bañese. O bañese o recrieguese. Porque eso quiere allí, los rincones, las rendijas le quedan a uno malolientes. Y hay caricias que uno llega hasta esos lugares, pues, y se siente el vaporón. O hay posiciones que revelan que uno acaba de hacer pupú. Entonces, uno debe de tener cuidado a la hora de tener ese momento bello. Bañarse es lo más adecuado. Sí, pero ¿cómo te bañas en un restaurante? No, obviamente sí tienes razón. Entonces, llévese las servilletas y en su... Miren, pasen por la farmacia y en las farmacias venden, les voy a decir, crema de manos. O voy a un súper y siempre ande y le voy a recomendar una marca. Lubriderm. Es la marca que se debe de usar. Es una marca inolora, inolora y que mata olores y a lo mismo tiempo lubrica. No lo ocupe para el acto porque se va a escaldar, ¿no? No sea bruto. Para el acto podemos ocupar, por ejemplo, gel. Ah, pero es que hay geles preparados y hay geles preparados y hay unas con sabores y todo lo demás. Ok, maravilloso. Qué interesante recomendación. A ver, ¿qué más? ¿Qué otro mal momento puede arruinar un encuentro sexual? El celular. El maldito celular, pónganlo en vibrador o pónganlo o apáguenlo durante el acto sexual. Hay muchos hombres o muchas mujeres que no nos desprendemos totalmente del trabajo y vivimos pensando, ay, me van a hablar, me va a hablar la mujer, me va a hablar la dama, me va a hablar no sé quién. Y podemos hacer una, un ring puede arruinar un momento. En eso estoy de acuerdo. Otro de los bellos momentos es, lávese los dientes, hombre. Recomiendo chicles de sandía. La sandía, este, el cítrico que tiene la sandía provoca un buen olor cuando se mezcla con las enzimas del hocico. ¿Ah, sí? Sí, cuando se mezcla con la saliva del hocico, me provoca buen sabor. Ah, ya. Entonces, ¿y el buen olor? Ah, ya. ¿Qué tal si usted se acaba de hartar tacos y va a ser de tener seco y gran perejil en el hocico? Eso le disminuye, o imagínese usted a una mujer hermosa y se le dice, hola, mi vida, te amo. Y ella dice, se ríe y le ve gran perejilazo o lleno de masita la boca, la boquita, arruina cualquier acto sexual. Ah, sí, sí, sí. Eso es terrible. Tiene toda la razón, abuelita. Es terrible. Ok. Una cosa que debemos tener cuidado ahora en estos tiempos, en el mero siglo XXI, año 2007, que ya está por finalizar, es que debemos devastarnos el peluzal, ya le dijimos hasta el tiempo. La peluca, los bigotes del mostacho, los bigotes de Jack Sparrow, lo que usted quiera, como quiera llamarle. La barba del califa. La barba. La barba del califa. Como usted quiera llamarle la barba del califa, ¿verdad? La barba del pirata o todos los bigotes del gato. La barba del califa. No.